No veo ningún bulto en la cara, así que no debe ser macho. Así es, es una hembra, pero una de las mejores que he visto nunca. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está delgada, está muy delgada. No es nada común que una hembra tenga los colmillos tan anchos. Muy bonita. Y la has alcanzado en el sitio perfecto, ¿sabes? Puedes dispararlo, se siguen corriendo. Asombroso. Este magnífico viejo monarca se ha caído sobre el lado izquierdo, en el lado del disparo. Eso es normal en disparos al corazón o pulmón, pero no siempre. Esto se llama respeto al elefante, estar seguro de que está muerto. Arnie lo acerca y empieza a tomar medidas. Pero Johnny, un localizador de tribu a Bambo, nota que el elefante puede parpadear, así que Dirk entra para dispararle otra vez. Ahora podrán medir. Los cazadores están acercándose desde abajo al macho que está paciendo en el cerro. Ahí está. Típico de un disparo al cerebro, las patas traseras colapsan primero, seguidas por las delanteras. Y estando sobre terreno inclinado, el peso de su cuerpo lo empuja a un lado. Acertado. Justo donde quería. Está en el suelo. Quitar los seguros. Es el nuestro. Mira la fuerza que tienen estos búfalos. Ya. Es el tuyo. Ya. 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 Joe. Muy bonito. Yo voy a disparar al que nos está mirando El de la izquierda Es el tuyo ¿Lo viste? Sí Yo estaba sentado en uno de los hormigueros Y por ahí lo vi todo Enhorabuena Gracias, muy bien ¿Preparado, Wayne? Hay un oribi justo a la izquierda del hormiguero Sí Lo veo todo ¿Lo ves? Tendrá 14 centímetros de largo, creo yo O quizá 15 centímetros Yo te aconsejo que le tires Es un buen oribi De acuerdo Bien, buen tiro, Wayne Está en el suelo Vamos a mirarlo He visto a la hembra corriendo a la derecha Ya estará buscando otro macho De todas maneras, no se llevaban bien Es bueno Sí, es precioso Mira eso Precioso Más de 15 centímetros Seguro que tiene más de 15 centímetros Muy bien hecho Prepárate Cuando valore los cuernos Y está allí Justo a la derecha de la isla Que está delante de nosotros Detrás de la caña Tienen buena pinta Los cuernos suben hacia afuera Luego se curvan hacia adentro Y abren por arriba con 6 centímetros de marfil blanco en las puntas Más o menos 66 centímetros Va a ser un disparo largo Pero realmente merece la pena Está en el suelo Precioso Buen tiro Dios mío Mira los giros de los cuernos Absolutamente precioso No los hay mejores Buen tiro ¿Ves los cuernos? Voy a intentar adivinar dónde está su hombre De acuerdo Buen tiro Buen tiro Ken Allí está Tiene unos buenos cuernos Parece un disparo al cuello Intentaba disparar al hombro No fue fácil con toda la hierba delante Tiene más peso en la base de lo que pensaba Tiene una buena base Y una buena longitud Tiene una buena base Y una buena longitud Ken Está justo encima de la librea de arena Pero ha cambiado su posición Y está mirando por aquí Antes de que se vaya al agua Le disparas Tiene más Ese macho tiene unos cuernos de alrededor de 50 centímetros. Es una buena media. Yo creo que deberías dispararle. ¡Buen tiro! ¡Directo! Está muerto. Es el número 4, el que está cruzando delante del número 3. Así es. Se mueve. Voy a esperar hasta que se pare para poder disparar. Espera a que se pare. Hay mucho viento también. Tienes que tener cuidado con eso. Mira a Legret Blanco a la derecha del rebaño. Está a la izquierda de Legret. A la izquierda de Legret. ¡Buen disparo! Tendrías que disparar otra vez. Ha sido un buen tiro. Largo. En cualquier momento estará en el suelo. ¡Buen disparo! Clavó los cuernos al caerse. ¡Oh, sí! Norteamérica. ¿Qué le ha hecho correr? Él ve algo. ¿Qué es? Hay otro macho entrando. Mira. Dios, mira eso. Ok. Viene en esta dirección. ¿Qué está haciendo? ¿Está oliendo el camino, comiendo? ¿Qué hace? No está mirándonos. ¿Lo hago? Mientras el macho está pasiendo, la flecha pasa a través de la pierna y penetra en el cuello. Mira la cornamenta. ¡Qué buen macho! Míralo. ¡Qué bonito es! Mira los puntas. Dios. Es el que queríamos. Ponte a la derecha del árbol y dispárale. Vale. Me apoyo en el árbol. Eso es. Más. Sí. ¡Precioso! Déjame hacer otra Sí ¡Precioso! 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 ¡Estupendo! Ese es un buen ángulo. Haz que me mire. Buenísimo. Eso es. Quieto. La mayoría de los animales de caza no tienen una buena percepción de la distancia, pero pueden ver movimientos laterales rápidamente. Así que si te mueves directamente hacia ellos, a menudo no estarán seguros de si ven movimiento o peligro, incluso si están mirándote directamente. Con cinco machos en el grupo, Doc quiere estar seguro de que Pete encuentra el trofeo más grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!